Buenas noches a cada uno de ustedes, gracias por estar y decir sí a esta gran convocatoria acá en Minciaves. Muchísimas gracias por la invitación. A cada uno de ustedes por hacerse presente, realmente un placer inmenso, porque nosotros que venimos, yo soy nacido en el paraje de Acuarán, en Mercedes Corrientes, en el medio del campo, a la orilla del Estero de Lleguerán. Y sinceramente, desde chico, nací y crecí con la música, con nuestra querida música, nuestro querido chamamé. Mi padre fue acorriolista, él solito tocaba debajo de los árboles, mientras yo le llevaba a mate acargado. Por ahí don Polito conoce, ahí don Diego Rodríguez, una inminencia de nuestra querida música, nuestro querido chamamé. Bueno, sinceramente tengo un montón de cosas para decirles, pero estoy en esto hace ya prácticamente 12 años, con un programa de radio en la FM, ahí en la zona sur de la provincia de Buenos Aires. Entonces, ahí don Diego Rodríguez a veces me dice, yo, hay programas que escuches, hay programas que no escucho. A vos te escuchas siempre, me dice. Don Diego Rodríguez, sinceramente, un placer, cuando a él me llamo con el teléfono y hablo con él, sinceramente, una alegría inmensa. Yo quería decirles que amo profundamente esta querida música, nuestro querido chamamé. Y estoy acá porque sinceramente quiero que nuestro querido chamamé nunca muera y que sea reconocido, así como es el deseo de cada uno de nosotros. Así que muchísimas gracias por eso. Como decía.